Más o menos por el año 1999, yo trabajaba en una productora y tenía un proyecto para hacer unos cortos experimentales utilizando sonido de películas de cine, pero con nuestras imágenes y le pedí colaboración a mi primo, a mi primo de verdad, a mi primo hermano, mi primo de sangre entonces el primer proyecto era hacer un corto del oeste con disparos y sonidos de películas del oeste antes de ponernos, lo que hicimos es preparar una pequeña historieta, una parida en la que los dos disparábamos a una Diana para ver si los disparos cuadraban para ver si eso iba a quedar bien y salió el corto de Diana aquí, casi sin querer, aparecieron dos personajes muy característicos y una especie de argumento a partir del cual nació la serie la serie dos primos y primos el coño de increases en el corte del oeste hostia, mira que guapo, tío, es cismi no, el tuyo es este el tuyo es este, tío el tuyo es este, no, joder tenle me cago en la hostia ¿de quién ha sido? ¿eh? ¿de quién ha sido? me cago en la hostia ¿de quién era dos puntos, eh? ¿de quién? me cago en la puto va, salta ¡salta! Esto nos hizo gracia y nos planteamos en probar a hacer alguno más, probar con estos personajes a intentar inventar alguna historieta más, pero tenía que tener como una serie de premisas, uno que lo pudiéramos grabar entre los dos solos, que lo pudiéramos hacer en muy poco tiempo durante el fin de semana para nosotros poder seguir trabajando y que, sobre todo, que tuviera algún efecto, algún truco de raccord, algún efecto especial, para que así pudieran también servir los cortos como experimentación para la productora, que los efectos sirvieran como un sitio donde experimentar esos efectos. Y con esta filosofía nos metimos y, si no recuerdo mal, salió el corto de Gapos y el de Coca, fueron como los dos primeros. El primer problema, entre comillas, que tuvimos es que mi primo, pues, en muchas situaciones, pues, nada, que le daba la risa, ¿no? En el de Gapos, por ejemplo, me acuerdo que al final yo le vomito encima y, claro, la vomitera, lo teníamos que grabar toda la primera, no podíamos limpiarnos y volverlo a hacer y, entonces, cuando le vomité, no pudo evitar partirse el culo, ¿no? Cuando estas primeras historietas las montamos y las vimos, superaron nuestras expectativas totalmente, ¿no? Porque nos tiramos horas partiendo nuestro culo, ¿no? Supongo también porque éramos nosotros y nos hacían más gracia, ¿no? Entonces decidimos seguir, decidimos seguir e intentar hacer más. Entonces lo que hacíamos era, pensábamos una idea, un efecto, un truco, lo compartíamos, mira tal, a ver qué te parece, lo podemos hacer así, o sea, y mejor de otra manera, tal. Y cuando ya más o menos teníamos una idea clara, nos íbamos a un sitio, al decorado que elegíamos, y ahí nos poníamos a grabarlo. Normalmente, tanto lo que se decía como casi el efecto y tal, era todo prácticamente improvisado. Y lo grabábamos en dos, tres horas como máximo, y siempre en fin de semana. Así salieron, pues, eso, de Gapos, Coca, Cuchillo, Gin Tonic, Speed, Porro, no sé, unos cuantos, ¿no? ¿Y un traquito? Claro, habían algunos que, como se basaban en un truco, en un efecto especial que había que hacer en postproducción, hasta que no estaba acabado, no sabíamos si eso funcionaría, ¿no? Claro, un ejemplo muy claro es el ejemplo del tren. Grabamos la historia imaginándonos cómo quedaría y luego más o menos funcionó, ¿no? O también, por eso, con la historia de que mi primo, pues, que le daba risa, pues, hubo algunos que nos tocó repetirlo muchas veces para que saliera. Por ejemplo, en el caso del Gin Tonic, ¿no? Yo me tenía que beber unos vasos que se suponía que eran Gin Tonics, que eran agua con limón, y, claro, me los tenía que beber y luego nos mirábamos serios y tal. Y entonces él, cada vez que me lo bebía, se partía el culo. Y entonces me bebí no sé cuántos vasos y al final tuvimos que optar por montar el corto con planos cortos porque no había manera de que no le diera la risa. ¡Eso es rápida! ¡Oye, por favor! Luego también, en algunos casos, lo que hacíamos era, intentábamos aprovechar alguna circunstancia del decorado, ¿vale? Por ejemplo, para que lo entendáis, uno de los casos así que más llamativos fue el de porro, ¿no? Que llegamos a casa y en la casa de detrás había caído un árbol. Claro, la imagen era impactante, ¿no? Un árbol enorme, se veían las raíces, era impactante la imagen. Entonces, allí in situ intentamos pensar una historieta, un efecto para poder montarlo, ¿no? Y salió el corto de porro. Luego más tarde pasaría lo mismo con el de naranjas. Pilla una naranja. Pilla una naranja. Tú, el chaval que quiere una naranja, pilla una naranja. ¿Puedo pillar una naranja? Pilla una naranja. Joder, es que te ha costado, ¿eh? ¿Tú lo ves o no lo ves? ¿Cómo no podías coger naranjas? ¿Tú lo ves o no lo ves? Incluso el más rebuscado en un momento dado sería el de alunizaje, ¿no? Que de momento teníamos en la puerta de casa un coche completamente desvalijado, completamente con las lunas rotas y tal. Entonces se nos ocurrió, por eso, la idea de hacer la parida esa del alunizaje. ¿Tú has visto cómo me has dejado el coche? Tío, cabrón, me lo has reventado. Casi sin darnos cuenta nos plantamos con 12, 13 cortos que nos hacían gracia. Y claro, empezamos a enseñarlos por ahí, ¿no? A enseñarlos a los amigos, a enseñarlos a los familiares. Y la gente, por eso, se partía el club también. Y claro, esto nos animó un poco a presentarlo, a probar a presentarlo a festivales de cortometrajes. Y lo que hicimos es, hicimos un pack de 4 o 5, los que queríamos que eran mejores, el de Gapos, el de Coca, no me acuerdo, el de Gin Tonic, no sé, 4 o 5, y lo mandamos por ahí. Y eso, lo seleccionaron en muchos festivales. Y así como lo más importante que pasó fue que en el festival de nuestro pueblo, en Villarreal, el cine culpable del año, si no recuerdo mal, del año 2003, nos dieron el premio del público. Éramos de allí, entonces, pues, por eso supongo que eso hace que a la gente le hacía más gracia, ¿no? Y luego también, pues, nos dieron el segundo premio en el, esto lo tengo que leer, en el Fantos Freak, en el festival Fantos Freak de Villa de Camps de Barcelona. Y luego, porque también lo mandamos a festivales internacionales, ¿no? Lo subtitulamos y los mandamos a festivales internacionales. Por así, lo más importante sería el que se nos seleccionaron en el Odense Film Festival, ¿vale? En Dinamarca. Y nos invitaron a ir. Entonces, yo no podía en ese momento, y entonces mi primo con unos amigos cogieron una caravana y allí se fueron. Durante esta época, nosotros seguíamos haciendo cortos, intentábamos ir haciendo cortos, y en muchos casos lo que hacíamos era coger una fecha determinada, como por ejemplo Navidad, y hacer especiales de esa época del año, ¿no? Y un especial de Navidad, como por ejemplo fue el del regalo. Hicimos algunos más. Esta cámara te la metes por el culo. ¡Regalito! ¿Para ti el regalito? ¡Regalito para ti! Luego también hacíamos especiales de cosas que habían pasado en ese momento, como por ejemplo fue el de aviones, que estaba inspirado en el 11-S. También otro que hicimos, que fue el de parabólica, en el que salían Bush y Aznar, que en aquel momento eran niña y carne. Luego también incluso hicimos uno para vender la serie, ¿vale? Que es el de valla. Y claro, también evidentemente hicimos algunos que no vieron la luz, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, uno porque nos parecía que tenía un final como muy dramático, ¿vale? Que era el caso de Coche. Y también algunos que nos daban un poco de vergüenza, ¿no? Como de risitas. Que ya lo sé, pero estas me han dicho que son de puta madre, joder. Que me han dicho que son las pastillas de la risa, tío. ¿Las pastillas de la risa? ¿Las pastillas de la risa, tío? Que te las tomas, tío, y empiezas a partir el culo, pero enseguida, ¿eh? ¡Dios! ¡Que sí, tío! ¿Las pastillas de la risa? Tío, venga, vístete ya y vamos y... Vístete ni qué hostia, lo tomamos aquí ahora. Pero tienes agua o... A cuartitos, por lo menos, ¿no? ¿Qué agua ni qué cuartitos? ¡Enteras! ¿Enteras? ¡Enteras, venga, pa! Esta para ti, toma. Esta para mí. ¿Vamos? ¿Vale? Esto no hace nada. Nada. ¿Qué coño es? El tío que va con un charco de papa... Él viene un ladrón y dice, oiga, me da usted las papas y las pelas. Dice, las papas te las me da todas las pelas, pero me da nada para pelarse con tu puerto. ¿Qué? ¿Qué? Es tú. Es tú. Es tú. ¿Qué? Es tú. Es tú la coño. No, ¿cómo es? Es yo tampoco. Un tío que va con un charco de papa. Y esto le viene un ladrón y dice, oiga, me da usted las papas y las pelas. Viste, las papas te las va a llevar todas las pelas, pero me da nada para pelarse con tu muerto, ¿eh? Es tú. La coño ahora. ¡Coña! Luego, ya en el 2005, preparamos un corto especial para el Festival de Cine Culpable, ya que nos habían dado el premio público y habíamos mandado el año siguiente más y tuvo bastante acogida. Pues eso, pensamos en hacer uno especial, casi como un agradecimiento, ¿no? Y preparamos el corto de festival, ¿vale? Era casi como una historia real, ¿no? Mi primo venía y me convencía para hacer un corto para ese festival y para convencerme me enseñaba una serie de efectos que se había inventado y tal, ¿no? La cuestión es que lo mandamos, o eso es lo que yo pensaba, y no lo cogieron. Entonces luego nos enteramos de que no lo habían cogido porque ellos decían que no lo habíamos presentado. Bueno, la verdad es que supongo que nunca sabremos qué fue lo que pasó hoy. Pero bueno, cogimos, cambiamos la palabra de Festival de Villarreal por una palabra que no se entendía y lo mandamos individualmente a otros festivales. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Cogieron el mogollón de sitios y ganó algunos premios más o menos importantes, ¿no? Ganamos el Fast Court en Masnow, también en Barcelona. Luego ganamos el Cinemat del año 2005, ¿vale? Que es un festival bastante importante. Y también como en el caso de Odense y como anécdota, nos cogieron en el festival, en un festival en Estepona y nos invitaron. Y esta vez sí que nos fuimos los dos, cogimos una cámara cada uno y grabamos, grabamos y de ahí salió el primer documental, ¿vale? Salió una especie de documental que le llamamos documental festival tal y tal, por el rollo de Estepona y Málaga y todo eso. Y nada, nos gustó la experiencia y luego hicimos varios más. ¿Cuanto queráis poder pasar? ¿Vosotros sois de algún corto? Sí, de Valencia. Ah, ¿qué tal? Buen veces, ¿qué tal estás? Hola, Julio. Encantado. Más lejos vienen los siguientes invitados, Javier Batalla y Cristian Fondes de Valencia para presentarnos Festival. Hola, buenas noches. Soy Javier Batalla y venimos de Valencia. ¿Vamos a trabajar dos horas? Sí, tío. Aquí no se va a reír ni Cristo. ¿Qué coño quieres? Mira, frita, frita. Festival de cortos de Vitae Raí. Que no te enteras, tío. Yo no te he dicho que yo paso a hacer cortos contigo. Yo te que te había dicho que paso a hacer más cortos contigo, que no hacemos ni puta gracia, que ya no nos quedan ni ideas. Que ya no sabemos qué coño hacer, que no quiero presentar nada en ningún festival. Me tomo un punto de vista de que más corto que presentas voy a decir en el festival de Chile de Chocono. Pues el corto. No lo habréis visto, ¿no? El cabelo. Cuando hacéis como que no lo he visto. Bien, y llegamos al último premio de la noche, el premio a mejor corto valorado en 1.500 euros. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Por hoy, el premio es para José Macías de Madrid con la película Paco Urbano. El premio es para José Macías de Madrid con la película Paco Urbano. Este es esa. Este es más hip, sin ese premio, sin ese ilusión, sin ese dones, sin ese dinero, demás nos va a nevar y la red es no. Ya a principios, a principios del año 2006, fue cuando empezamos a colgar los cortos en Internet. Era la época donde se empezaba ya a ver vídeos en Internet y los colgamos primero en Google Vídeos, creo, si no recuerdo mal. Y luego ya los colgamos en YouTube, ¿no? El famoso portal de vídeos que ahora es ultra conocido. Y como anécdota o como parida, fue que, por eso, empezaron a subir las visitas, sobre todo, de un corto que lo titulamos Polla. Claro, con este nombre, por eso, tuvo el triple o 20 veces más visitas que los demás, simplemente por eso, porque llevaba la palabra Polla. ¿Qué? ¿La tiene más larga? En Pascua de ese año, del año 2006, a mi primo se le ocurre la idea de, utilizando un poco esos personajes de los primos, hacer una serie nueva. Hacer una serie de cocina, ¿vale? En la que nosotros acompañábamos a gente a que nos cocinaran un plato. Y empezamos, cocinando primero, los dos primeros capítulos, cocinando nosotros, ¿vale? Salió el capítulo de paella y el capítulo de la roda al horno. La verdad fue que la serie funcionó bastante bien en Internet. Hemos tirado las verduritas, primero el tomate, luego las verduritas. Y ahora ya me están preparando el agua para echarle el agua calentita y ya, 15 o 20 minutos hirviendo y que coja... Como nos gustó la experiencia del documental, como os he dicho antes, y aprovechando de que el Villarreal, el equipo de nuestro pueblo, estaba en la Champions y nosotros éramos socios, probamos, probamos a hacer una especie de documental de ficción sobre el paso del equipo en la Champions, ¿vale? Y salió el documental, el reportaje, Sí, 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 nos vamos a París. Dos joves de la localitat han llançat el curmetratge Sí, 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 ens n'anem a París. Disfruten d'un avance. Gol, gol. Ahí está, Román, Román se gana, ¿eh? Així va viure la gradería del Madrigal el gol del Vasco contra l'Inter en la Champions, competició que es el fil argumental de la pel·lícula Sí, ens n'anem a París, realizada per estos dos joves de Villarreal. Dos càmeres per afer de la afició, el camp i l'equip, estrellas de cine. Luego, un poco más adelante, también aprovechando la visita del Papa, hicimos otro documental, esta vez un poco más crítico, que llamamos dos primos, uniprimos con el Papa. Esta época, los vídeos que habíamos colgado en Internet ya tenían muchas visitas. Y esta circunstancia hizo que nos llamaran, o se pusieran en contacto con nosotros, de la televisión que en aquel momento acababa de aparecer, que era la sexta, para que participáramos en un programa que se llamaba, si no recuerdo mal, el vídeo de un millón de euros. Mira, ellos dicen guapo, dicen guapo a todo el mundo, ¿eh? Por eso a mí también menos para decírmelo. ¡Estáis cortadillos! Y nada, nos invitaron a ir al programa, nos fuimos, mi primo, mi socio y yo a Madrid, a la sexta. Os tengo que decir una cosa, que nos vamos a la sexta. ¿Cómo vas a cambiar? Para hacer una entrevista, porque se ve que estamos haciendo una cosa interesante, les ha interesado a ellos, y nos han llamado para que vayamos a explicar cuatro cositas. El programa fue bastante cutre, pero pudimos, por suerte, pudimos comer al lado del Luisma, y luego ver la grabación de una parte de un capítulo de Aida. Fue una experiencia, pues la verdad que bastante guapa. ¡Qué tajera blanco, eh! Luego también, un poco más tarde, pusieron algunos capítulos en los canales estos nuevos de Antena 3, en Antena 3 Neos, en un programa, pusieron cinco o seis capítulos, pero lo que más repercusión tuvo fue que la televisión de Ono, del canal este de Ono, abrió una especie de videoclub en la que se podían ver de una manera gratuita todos los cortos de los primos. Una distribuidora los puso ahí, los pusieron, y se podían ver. Entonces yo recuerdo que iba por la calle, o estaba comprando, y de momento alguien me entraba, te he visto en la tele, tal, sí, hombre, sí, tal, y entonces me hacía la parida de, ¿tú eso lo ves o no lo ves? Yo me quedaba flipado. ¿Tú eso lo ves o no lo ves? ¿Tú eso lo comprendes o no lo comprendes? ¿Tú eso lo ves o no lo ves? ¿Tú lo ves o no lo ves? ¿Vosotros eso lo veis o no lo veis? En julio del 2008 ocurrió el hecho como clave de la historia de los primos, que fue que nació Claudia. ¿Vosotros no veis que no hacemos gracia? ¿Vosotros eso lo veis o no lo veis? ¿No lo ves o no lo veis? A partir de ahí ya no hicimos apenas nada más, lo único es que nos presentábamos o íbamos a un festival que hacían en Cambrils, porque conocíamos a la gente en Tarragona, que consistía en pasar un fin de semana allí y grabar un corto allí in situ. Y ellos te daban como una especie de un objeto o algo parecido, tú tienes que montar un corto de un minuto alrededor de ese objeto. Y el año 2009 nos dieron el primer premio. Yo pensaba que era un tenedor, pensaba que sería barato, pero no tan. Yo voy a pensar en un chalero. ¡Azúcar! Yo ahí vaig pensar en un oso, en un oso de gominola, no de Sitges, ¿eh? Como podemos ver, ninguno ha acertado el motivo, porque claro, un dibujete en una bota ni ha que ser muy físico. Y a partir de ahí, pues, poca cosa más. Luego ya en el año 2009, se pone en contacto con nosotros la distribuidora Fricky Films, le interesan los cortos de los primos, y nos propone editar un DVD. A nosotros eso nos hace un mogollón de ilusión, preparamos el DVD, preparamos la carátula, preparamos todo, y eso hubiera sido muy bonito, ¿no? Pero aún estamos esperando que se edite ese DVD. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Esta vez no, eh! ¡Esta vez no te lo permito! ¡Me cago en la puta de quién es! No me has avisado, cabrón. Bebe y callas. ¡Que no lo voy a coger! Veinte en oros. ¿Tú sí quieres un maricón, hijo de puta? ¿Qué quieres? ¿Que lo pongamos para arriba? ¿Para conometrarlo? ¿Si en el manual pone que lo pongamos para allá? ¿Que seguro que hago récord? ¡Que no! ¡Que lo tenga aquí! ¡Mierda de cámara me ha vencedido! ¡Que me lo dejo cuando quiero! ¡Impresionante! ¡Que me fascinan a ti y a mí! Tú eso lo pones y se parte en el culo. ¿Y vosotros de qué coño reyes? ¡Vos metela con la piel! ¡Y no me toques los cojones! ¡Pero yo lo he montado, cabrón! ¡Se ha caído mucho más tarde! ¡He aguantado más, gilipollas! ¡Esta para ti, punto! Tú me has mirado la polla, amigo. ¡Y ya está! ¡Y tú, pan de 15! ¡Vale, caña, cabrón! ¡Que te grabes tus cojones! ¡Tú no entiendes que el pegamento es malo! ¡Eres un hijo de puta! ¡Tú no sigas en el nifando! ¡Me voy a cagar en la madre que te parió, cabrón! ¡Y se pone ya cardíaco un tipe! ¡Porque es una puta mierda, tío! ¡Que te metes, te metes, te metes, te rayas, te se va a la olla, tío! ¡A ver qué coño te hace ahora! Tú eso lo ves o no lo ves. Tú eso lo comprendes o no lo comprendes. Tú eso lo ves o no lo ves. Tú lo ves o no lo ves. ¿Vosotros eso lo veis o no lo veis? ¡No toques! ¡No! ¡No tres! ¡Te das completamente por el culo! ¡Yo la paría la par-! ¡Ah! ¡Ah!